Bueno, este es el apartamento, aquí entramos, es un baño social, está la sala, aquí vamos directo a un estudio, volvemos a la sala, está el comedor, con su salida al balcón, aquí está la vista del apartamento, volvemos al comedor, aquí está la cocina, con su la cena, la cocina, su zona de ropas y cuarto del servicio, con vestir y baño, volvemos a la cocina, su zona de ropas y cuarto del servicio, con vestir y baño, volvemos a la cocina, comedor y ahora vamos a las habitaciones. Aquí hay una biblioteca, y la alcoba principal, el vestir de la alcoba principal, la pieza principal, con su respectivo baño. Y ahora vamos a las dos habitaciones auxiliares. una habitación auxiliar, con su vista, clóset y la tierra del alcoba principal, la pieza principal, con su respectivo baño. y ahora vamos a las dos habitaciones auxiliares. una habitación auxiliar, con su vista, clóset y baño. otra habitación auxiliares. y otra habitación auxiliar, esta con vestir y baño. ya volvemos a salir, este sería todo el apartamento, sería el envío voto de los parquearios. la camada principal, síuu. listo esta con vestir y baño.